Sí, buenas tardes. Los amantes de las dos ruedas tienen una cita en esta Sierra de Canencia este domingo. Previa inscripción, eso sí, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, pueden disfrutar de una experiencia pionera en España y también en la Comunidad de Madrid. Cortar un tramo de carretera durante este tiempo para que los conductores que lo desean puedan perfeccionar su técnica. Coincidían todos esta mañana. Nunca es tarde para aprender y más cuando hablamos de motocicletas. Aquí les enseñan a anticiparse a situaciones, a conducir en condiciones adversas, porque además de disfrutar del paisaje espectacular que tenemos hoy aquí, también es importante, y más sobre una moto, minimizar riesgos. Carlos lleva dos décadas encima de su moto, un poco menos, a lomos de esta Harley Davidson que le trajeron de Estados Unidos. Hace el curso porque cree que nunca es tarde para reciclarse. Ha sido ahora cuando me he dado cuenta la cantidad de cosas que tienes que tener en cuenta para montarte y no jugarte a la vida. Es la filosofía. Primero unas clases teóricas, como conducir con lluvia en condiciones adversas y luego pasar a la acción en un privilegiado circuito. Lo que tenemos que hacer es fijarnos en todo lo que podamos ser. Porque hasta a los conductores experimentados les entran dudas. La entrada de obstáculos a la... Los errores más habituales suelen ser el mirar muy cerca. De acuerdo, desde pequeñitos ya nos informan nuestros padres cuando nos enseñan a ir en bici que miremos lejos y no miremos la rueda. En este caso es igual. Hoy el consejero de Transportes también ha querido ponerse el casco de motero y lanzar un capote a uno de los colectivos más castigados por los accidentes. Son casi 70 millones de euros los que destina la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Carreteras, al mantenimiento de carreteras, y vamos a seguir invirtiendo en ello, puesto que mantener las carreteras es mejorar la seguridad vial. El puerto de Canencia estará cortado todo este domingo para ellos. ¿Alguna vez has tenido miedo sobre una moto? Mucho, muchísima, muchísima, por eso estoy aquí. Porque quieren seguir enganchados al veneno de seguir escuchando este delicioso sonido, pero eso sí, sin ponerse en riesgo.